El 19 de octubre volverá al Cineforum organizado por la asociación local A13 y se desarrollará en la sede de la entidad en la calle Iglesia número 28 en Manilva. Esta cita con el séptimo arte se retoma con un ciclo dedicado a Chaplin. En este sentido, en la primera proyección se podrá disfrutar de la cinta El Chico. El 16 de noviembre se emitirá la Quimera del Oro y por último, el 14 de diciembre, los presentes disfrutarán con Luces de Ciudad. Las personas interesadas tendrán la ocasión de conocer en profundidad a una de las figuras más destacadas del cine de manera gratuita. Además, previamente a la proyección de las películas se hará una introducción y al finalizar se tendrá la ocasión de debatir entre los presentes. Por otra parte, como novedad, la asociación propone un taller de iniciación albordado para el próximo sábado 26 de octubre de 4 a 7 de la tarde. Tiene un precio de 40 euros e incluye los materiales. Para inscribirse, solo tienes que enviar un mensaje de WhatsApp al número de teléfono 642-218-300 y estará impartido por Felicia Atelier. También en las instalaciones de la asociación, a las 7 de la tarde, el 28 de octubre, se celebrará una nueva cita del Club de Lectura. En este caso, se conversará sobre la obra Fortuna, de Hernán Díaz, Premio Pulixer 2023. El lector se sumergirá entre las páginas de este libro, que nos presenta un interesante juego literario repleto de sorpresas y giros inesperados. La asociación estrenará un nuevo Club de Lectura dedicado a la novela romántica Amor con Letras, que estará encargado por Lilian de Cozar, miembro de la asociación y escritora. He elegido Siete maridos de Belén Hugo porque considero que es una novela que va a gustar a mucha gente. Es una novela que no solo abarca el género del romance, sino que habla de muchas cosas más sobre la vida. Nos habla de la vida de una persona, pero también nos habla cómo han sido sus experiencias, cómo han sido sus relaciones con otras personas. No se enfoca solo en los maridos, tal y como indica el título. Y entonces he considerado que es un libro que va a gustar seguramente. El 2 de noviembre a las 11 de la mañana se conversará sobre la obra Los Siete maridos de Belén Hugo en la sede de la asociación.